Música 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 Yo voy a armar Mi ligerita para llevarme unos tantos Música Es uno que lo tengo Tanto, que van y me van a morir Música Que tal primos y primas, como están Nos encontramos con nuestro primo Cristian de cuenta Música ¿Cómo estás, primo? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por dejarnos aquí. Perdón por la molestia que estamos aquí. Vemos que tienes una variedad muy chego de tenecitos. ¿Nos puedes explicar? ¿Es de acuerdo que estás limpiando? ¿Qué es lo que tienes? Tenemos ángeles, ángel de velo, ángel azul, ángel toy, reto margarita, gotia payaso. Ok, muy bien. ¿Hasta cuánto más o menos? Las botellas son unos 12, 15 centímetros, dependiendo del espacio que le des. ¿Y estos cuántos los tienes? ¿Y en 200 cada una? 200 cada una. Muy bien, muy bonito. ¿Aca qué tenemos, tío? Estos son oranda cálico, cabeza de león chocolate, cabeza de león común, que es el naranjo. ¿Y ese qué es naranjo? ¿Cómo se llama? Ese es una oranda cálico. ¿Oranda cálico? Sí, muy bonito. ¿Por acá qué tenemos también, ángelito? Ángel pequeño, de velo. Ángel de velo. ¿Oye, estas son coridoras? Este, coridora, coridora de velo. ¿Y esa qué pesa tiene? Esa está en 71, o las 2 por 120. Oh, muy bien. Están acompañadas de unos tres, ¿qué son los gatos? Este, tiburón colombiano, un tiburón pangáceo. Oh, mira. Estas son, este, moquitas, ¿verdad? Moquita transgénica. ¿Esta es la moca, la normal? ¿Cómo los llamas? Es una cruza de la transgénica con la común, que es la negra. Ah, mira, perfecto. Acá tenemos, ¿nojitos de red? ¿Cuántas peneritas tenemos? Neonjes, azules, negros y nariz de borracho. ¿Y estos, cuántos los tienes? 5 por 100 pesos. 5 por 100 pesos. Muy bonitos. ¿Cuántos chiquitos ahora? Sí, hay neón verde, petra brillante, neón cardenal. ¿El neón verde, cómo lo tienes? Son 10 por 100 pesos. 10 por 100 pesos. Ok, muy bien. ¿Cuántos tenemos, mira? Pugis, japoneses, barro. ¿Cuál es el barro? Es la blanca. Mira, el arrojito. Ah, mira, muy bonitos. Acá también tenemos los japonesitos, ¿verdad? ¿Esos son cíclidos? Esos son cíclidos. ¿Y qué tal lo quieren? Esos están en 150 cada uno. En 150 cada uno, muy bien. ¿Estos son? Esos son mollis. Mollis. ¿Estas también son cíclidos, ¿verdad? Ajá. Sí, tío, chocolate, aceite, el mazón. ¿Y esos a qué los tienes? Están en 100, el parcito. ¿Tiene el par? ¿Aquá tenemos? Sumatranos y plativarianos. Ah, mira, ¿y estos? Ablonacaras, perico enano, langosta roja. ¿Y los ablonacaras en cuántos los tienes? Están en 80 cada uno. 80 cada uno. ¿Acá abajo, qué tenemos? Esos son japones moro, el cíclido joya, remidas, calcaplasina, vosotros, ¿no? Ah, Dios. Con los lichitos, mira, muy bonitos. De este lado. Perico enano, cabeza de braón, balmistas. ¿Y esos en cuánto los tienes? 10 por 80. 10 por 80. Ah, esos que tenemos acá, ¿qué son? Son igual monito la lira. Este tiene 5 por 50. 5 por 50. ¿Y estos en cuánto los tienes? 10 por 50 el plato riki. 3 por 50 la gota de sangre. El plato riki se conanle porque dicen que la colita tiene la cabeza riki, ¿verdad? Ah, muy bien. La cabeza riki. Ok, ¿y estos también los sí, señor? Sí, los oficialos. ¿Los al lado? Se llama, este... ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ah, bueno, ¿eh? ¿Eso es un tipo de... ¿Ocurre, verdad? Sí, sí. El borrano es un tipo de nieve, comando, de Malabia. Oye, ¿tú te le sabes? ¿Cuáles son los tipos de importados? ¿Tienes un tipo de importados? ¿Sabes que la importación no tenemos? ¿La importación no tienes? Bueno, tenemos los que son los americanos, que es el pelico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué podemos seguirnos? Nos encontramos con el señor Sadamón de la Cruz, que no es local? 66. 66 del mercado de telos Mizuka. ¿Cómo está, señor? Aquí estamos echándole dos kilos. ¿Le podrá dar una explicación de sus pedecitos? Cámbialo. tenemos aquí como tetras, albonubes, flecos albinos, monfa transgénica, tenemos japoneses, muranos, rey poing, cebritas, guppies, todo este tipo de peces son tranquilos, son peces que se pueden mantener bien, van a ser tranquilamente, una pecera de 40 litros, más o menos, adentro que tiene? adentro tenemos lo que son cíclidos, cíclidos, pirañas, monjas, que bonito están los cíclidos, ya como los tiene? los tenemos en 60 al bar, 60 al bar? con la cabecita que tenemos? ahí tenemos moros, tenemos molis, tenemos guppies, adelante joven, también también porque estaba en el video, amenazo, muchas gracias eh, saludos, amigas, saludos, gracias eh, por acá que tenemos? acá tenemos barbos, tenemos japoneses, kuramis, botas de sangre, un poquito de todo, estamos dando un 5 por 50, 5 por 50, que arriba que tenemos? tenemos rey midas, son cíclidos, eh, azul eléctrico, y en este lado tenemos unas carpas, cometas, ah, carpas, cometas, están muy bonitas, mire, es un raro verdad de conseguir a veces? pues, de vez en cuando, nomás entre otras si están llegando, hoy están llegando, ok, muy bien, acá que tenemos, tenemos langostas, almejas, espadas, esas son las espadas, eh, ok, mire, que bonitos los locales, primos y primas vengan a visitar aquí en este primo, eh, es muy recomendable, miren, tienen sus ojos muy bonitos, ustedes están coloridos, muy bonitos, visítenlo, eh, nos puede repetir en el local? el local es el local 66, tu nombre? Salomón de la Cruz, Salomón de la Cruz, aquí estamos primos, echen, echen, que vengan, que vengan un montón de dinero, eh, jajaja, venganse con la quincena aquí, déjenla, no la van paso a la señora, eh, jajaja, mucho rollo este bol, de la oxide. Gracias por vernos, Salomón de la Cruz, Altega Loja, ¡Suscríbete!